Madrid, 11 de agosto Europa Press, el piloto español Aaron Canet, estrella Galicia 0,0, después de ser cuarto este sábado en la jornada clasificatoria de Moto3 del Gran Premio de Austria, ha asegurado tener un gran ritmo, con su moto, sobremojado, en el Red Bull Ring, donde el italiano Marco Beccecchi, Redox Proestel GP, ha conseguido la pole position, bajo climatología, cambiante. Hoy hemos ido rápidos en condiciones de pista distintas. Sobremojado tenía un gran ritmo, con muy buenas sensaciones tanto con el neumático delantero como con el trasero, y con una puesta a punto que seguro nos servirá aquí y en otros circuitos en situaciones similares, dijo en declaraciones facilitadas por su equipo. Cuando la pista se ha secado, hemos montado neumáticos lisos, y, a partir de ese momento, ha comenzado una bajada generalizada y continua del mejor tiempo, por lo que he finalizado cuarto. Espero que mañana hagamos una gran carrera, concluyó el piloto valenciano.